Me toca contra el rufiánex, le gusta la sonante, me parece bien, yo resujo como el Fénix Te voy a callar porque sueno como Slam de Onix Yo me estoy curando niño Slim JD, quieres competir contra mi pero te dejo un cream Como un baby, hey bitch, quieres hacerlo contra mi pero contra mi te estas quedando crazy Me quedo crazy, si, tu me pones Onix y yo un poquito a ti de easy Porque mi modo es easy, me vuelvo crazy, tu quieres una chat y prefieres una lady Que yo no te dejo de lado, yo no estoy acostado, tan solo estoy de tranqui Porque me gusta estar así, una fiesta y después echamos confeti Confeti, dice que lo hace easy, pisi, que me dice el niño, era el pisi Pero quiere ser el coche entero y no llega ni al chasis Que me estás contando esto más así, fácil, quieres competir de tranqui pero contra mi No puedes, lo sabes, ojme, sabiéndolo porque después de esto primo solo te va a quedar rencor El rencor en el corazón está guardado, yo no sé si tú me has observado Que soy como del Piero, pase que doy de cien metros al pie acertado Yo tranquilo, la he calculado, he oprimido al jugador y una patada en el costado le he dado Porque yo estoy tranquilo, yo no me sulfuro y ácido sulfúrico a ti te he dejado matado Me has dejado matado, que me dice chacha, me follo a tu madre como en tu peli, digo guacha Yo soy que soy infravalorado, no es del Piero, le meto a pase los hi-hi o cocha No se puede, 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 niña La vida no es de rojo, hasta que te enteres primo Y la próxima vez, entérate que sabe una baldosa La baldosa me la pasó yo con los huevos y dice que tú eres o cocha Yo creo que tan solo me dicen mucho picha Samuel Eto'o era negro, le decían cucarachas Porque hacía lo que quería Al pie, escuadra, portería destruía Porque yo soy el que quiere hacer lo que le sale de la polla sin ¡Quiz mi rica! ¡Un ruido, chavales, tío! ¡Un ruido! Jurado 3, 2, 1, Cani FWH se la lleva ¡Un ruido para rupiar!